Buenos días. Es la primera ponencia que hago con mascarilla, así que estéticamente os beneficia no ver mi cara. No es que sea feo, es que soy guapo o asintomático, me hicieron el test. Bien, ¿de qué va a ir esta ponencia? Pues eso me gustaría saber a mí. ¿Por qué es que resulta? ¿No funciona? ¿No funciona? Ya hemos acabado. A ver... Pues ya está. ¿Alguna pregunta? No funciona esto, creo. ¿Puede ser? Bien, ¿de qué va a tratar esta ponencia? Pues hace un par de meses varios alumnos que organizan el IRM me pidieron que hiciera una ponencia. Yo dije, bueno, pues contaré algo de estadística y tal. Y me dijeron, no, 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 que no haya ninguna ecuación, nada técnico, que cuente anécdotas y que sea divertida. Así que para mí es un reto hacer un recopilatorio de anécdotas vividas durante estos meses de docencia virtual. Importante. Todas las anécdotas que se van a contar en esta presentación son 100% reales y los protagonistas sois vosotros los alumnos. Bien, ¿cómo comenzó todo? Pues nos situamos en el año pasado. Concretamente llevábamos un mes y medio de clases. Lo vamos a vivir desde la perspectiva del segundo curso, tanto HIT y HIC y GIO. Y os voy a contar anécdotas que desde los profesores de estadística hemos recibido. Bien, nos preguntábamos, ¿estaban estudiando los alumnos a una semana de la PEC de la asignatura? Esta PEC vale la mitad de la nota y elimina la mitad de temario, así que es súper importante. Pues bien, los profesores tenemos un contador de visitas al material docente y podemos ir viendo cada uno de los días desde el principio de curso cómo los alumnos van descargándose el material y estudiando la asignatura. Pues bien, nos situamos ahí a 11 de marzo, cinco días antes del examen y desde ordenación académica nos mandan un correo, se retrasan las clases. ¿Qué pasó? Pues nada, que los alumnos siguieron estudiando al mismo ritmo, a mil visitas diarias. Ya nos gustaría a nosotros. Esto fue lo que pasó. Fiesta. Y dejaste ir a estudiar. De hecho, es muy curioso porque todos los años pasas, siempre hago este gráfico. A esto no son los contagios, estos son el número de visitas a lo largo de todo un curso, primer semestre y segundo semestre. Primera ola de estudio, la PEC 1, PEC 2, final, PEC 1, PEC 2 y final del segundo semestre. ¿De acuerdo? Bien, es decir, que estudiéis justo antes de los exámenes. Es decir, como dirían por ahí, como mucho habrá uno o dos aprobados. Suspesos, perdón. Que es estadística, es estadística fácil. Bien, ¿seguimos? No quiero sacar mucho el tema de las estadísticas porque hay algunos alumnos que les genera toxicidad. Pero que a mí el tema de las estadísticas ya me está generando toxicidad. Bien, vamos a hablar sobre cómo evaluamos a distancia la asignatura. Pues nosotros trabajábamos durante todo el semestre con un programa que se llama RStudio. Este programa, al igual que el resto de programas que se imparten en la escuela, siempre el profesor, el primer día de clase, os dice, a mí me lo dijeron, mirad, pues aquí veis una imagen, esto se llama disquet, nunca lo habéis utilizado, sirve para guardar datos, así que yo cojo el legado y también le digo lo mismo a los alumnos. Pues mirad, aquí hay una imagen de algo que nunca habéis utilizado, se llama escoba y es para barrer vuestra habitación de pisos de estudiantes. Bien, ¿qué pasó? Pedimos que los trabajos se hicieran con RStudio. Sin embargo, hemos recibido trabajos, eso es totalmente cierto, que los alumnos lo hicieron en Excel. Es decir, llevábamos todo el semestre trabajando con RStudio y lo entregan en Excel. Bueno, así como diría Matías Prats, hicieron trabajos excelentes. Bien, seguimos. Sin embargo, hay algo peor que hacerlo con Excel, sí. Hubo una alumna, Pilar, que lo hizo a mano. Es decir, analizó todos los datos y todos los gráficos a mano. No sé si era porque no tenía ordenador, después le iba a escribir un mail, pero ¿y si no tenía correo electrónico? Bueno, Pilar, no sé si me oyes, espero que te llegara el emisario con el pergamino que te envié. Bien, seguimos. Los trabajos pedíamos que se entregaran de manera anónima. Pues bien, hubo más de 20 alumnos que pusieron el nombre visibles, más de 50 alumnos que pusieron su nombre dentro del código y luego resulta que una alumna nos escribió y nos dijo os he mandado un trabajo erróneo, por favor, bórrenlo. ¿Qué hace un profesor cuando un alumno le dice borra un archivo? Pues va y lo abre. Y eso hicimos. Nos metimos en el mood, además lo compartimos entre los profesores. Nos metimos en su trabajo y había entregado un trabajo donde aparecía el nombre de un compañero de clase. Entonces, o tenía trastorno de doble personalidad o tenía la cara más dura de la habitual. Bien, seguimos. ¿Con cuánta antelación entregan los trabajos los alumnos? Un alumno por ahí dice que es la antelación. Bien, pues con más de dos días de antelación, un 7%, otro 7% dos días antes, un 20% un día antes y el mismo día, el último día de entrega, era domingo, un 60%. Pero no solo eso. En los últimos 10 minutos, cuando faltaban 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 minuto, entregaron el trabajo. He visto películas de Misión Imposible donde a Tom Cruise le sobraba más tiempo. Pero no solo eso. No solo eso. Hubo 30 alumnos que se dieron cuenta que Moodle permitía entregar el trabajo hasta 7 horas más tarde. Entonces, a la 1, a las 2, a las 3, hasta las 4 de la madrugada estuvieron entregando trabajos. Y luego hubo un alumno, que yo ya me quito el sombrero con ese alumno, que, a ver, se llama Jorge, es este, lo entregó 5 minutos antes de acabar el plazo extendido. Vamos. Este es el ingeniero ideal y pudiéndole. Las consultoras se lo van a rifar. Ya, Elena Morales está tomando nota de esta lucha. Bien, seguimos. Bien. A lo largo de estos meses hemos recibido correos con dudas. Ha habido algunos correos muy curiosos. Jesús, un delegado, decía que no sabía cómo poner un comando de reestudio y nos escribió un correo diciendo he probado a desinstalar e instalar R de nuevo. A ver, que no somos informáticos. Que no hace falta. Contacté con él antes de que formateara su ordenador, pero bueno. Y después, es bueno que los alumnos tengáis cercanía con los profesores. Pero, en su medida. Porque un alumno nos dijo, bueno, este correo le llegó a María Gedecho, dice, creía haber convertido a PDF. Me cago en la leche. Así que, no seáis tan explícitos y no mandéis correos a las dos de la madrugada. Bien. Seguimos. Exámenes presenciales. Hace unas semanas, en la cuenta de Twitter de MMS Etsy, se quejaban de que, en algunas ocasiones, se tardan mucho en corregir tipo test. Os vamos a contar la experiencia que hemos tenido en estadística real de nuestro último examen presencial de papel. Este era el examen. Y en todas las aulas dijimos que pusierais número de matrícula y nombre. Pues bien. Estos señores de aquí, estas son fotos de sus exámenes. Hemos tachado los nombres. No pusieron su número de matrícula. Es decir, hubo nueve alumnos que no pusieron número de matrícula. Luego hubo dos alumnos que pusieron otro número de matrícula. ¿Cómo podéis poner otro número de matrícula? Es que, claro, yo me imagino al alumno leyendo primera pregunta, número de matrícula. ¡Buah! Parece una pregunta fácil, pero esto es la UPM. Esta pregunta va con trampa. No me la juego. Aquí van a pillar, ¿eh? Bueno. Luego tres alumnos se entregaron solo una hoja y luego, atención, nos llega un examen que era este que puso los dos primeros números, los dos primeros dígitos, un 14.000 en estadística, ni que fueran materiales. Y luego, los dejo los dos siguientes dígitos en blanco. Así como diciendo, vosotros que sois profesores de estadística, buscar las posibles combinaciones para... Claro. Lo cual, claro, lo pienso es un poco más, claro, no lo dejo ni blanco, tampoco es correcto, pero mal tampoco estaba. Esto es un vacío legal. Bueno, no sé qué nota le pondríais vosotros al examen. Un 3. La puntuación es un 3. Un 3. Claro. Bien. Y después, nos pasó una cosa súper curiosa. Cuando publicamos las notas, un alumno nos escribe, esto es cierto, de verdad, prometo que es cierto, un alumno nos dice, oye, que me habéis puntuado mal porque hubo una pregunta que yo marqué y después eliminé. Buscamos a mano ese examen y atención, perdonad a los alumnos sensibles, ¿estáis preparados? Este era el examen. Este. Había hecho un agujero. No sé si utilizaba típex o ácido sulfúrico, pero... Claro, ahora este alumno tiene un problema. Ahora los exámenes son con ordenador. ¿Qué hace? ¿Le hace un agujero al monitor de la pantalla? Bien. En fin, seguimos. Por cierto, un consejo para los exámenes tipo test. Tenéis que rellenar la casilla siempre para que la corrigáis en la máquina porque hay alumnos que o bien ponen un tic en la casilla o bien ponen un círculo en la casilla o bien la tachan. Que por cierto, ahora que miro yo esto, no sé a qué me sonará esto. No sé a qué me sonará. Bueno. Pero aquí está. Bueno. Voy a hacer un vídeo family friendly sin temas políticos que no está la cosa mala. No vaya a ser que luego se suba a YouTube y me quiten la monetización no del YouTube sino del rectorado. Bien, seguimos. Lo que voy a contar ahora también para ser real aunque no lo parezca, nos ponemos en situación. En el último examen online los alumnos estaban en casa videovigilados por Teams. Comienza el examen final. A los cinco minutos de comenzarlo un alumno me escribe. Dime Raúl. Tengo un problema. es urgente con mayúsculas. Dime, ¿qué te pasa? Estoy intentando instalarme RStudio. Intentando instalarme RStudio. Dice, ¿qué hago? No tenía que decir sin palabras y le dije, pues a Julio yo que sí. Pues nada, un examen menos para corregir. Seguimos. Bien, vamos a pasar ya a las clases online se están desarrollando con normalidad. En alguna ocasión algunos alumnos me han gastado una broma. Esto es real del primer semestre. Un alumno a mitad de clase por la definición de esta variable. Ajeitar. De momento los alumnos no lo ven pero ponen el audio después y se dan cuenta que la probabilidad de menos X al cuadrado yo seguí a mi igual porque no me he gastado y todo, vaya mía. A ver, tobe ahí. Yo creo que se está afeitando, tío. Nada más que por estas situaciones da gusto es el profesor. Seguimos. En algunas ocasiones también les he gastado yo una broma a los alumnos. Así que voy a llamar a mi hermano. En las clases por Zoom Zoom permite efectos de vídeos y en una clase puse este efecto de vídeo. Bien, también comentaros que recordar que da un par de semanas para realizar la tarea 2. Me dieron. Sí, pues. Como de fondo se puede poner vídeo puse de fondo un vídeo cuando me estaba yo. Todas veces ver la cara de los alumnos. Madre mía se han grabado. Sí, somos gemelos. Luego los alumnos me preguntaron que si tenía hermanos o algo, ¿no? Bien. Y luego ahora que no nos escucha nadie os voy a comentar una cosa seria. El confinamiento os está afectando. Esto no me ha pasado nunca jamás. Este semestre hace varias semanas recibí un correo que me dice de Eva dice mi gata mi gata es muy fan tuya y le encanta asistir a tus clases y me manda tres fotos de su gata viendo las clases. Queridos profesores que estáis aquí si esto os pasa alguna vez por favor contactad con la unidad de psicólogos la psicóloga de Berenguela y no hagáis lo que yo hice no hagáis lo que yo hice que fue gran error decirlo al día siguiente en clase porque a los días siguientes un tal Javier me dice que su perra también ve las clases y ya no me manda fotos ya me manda dos vídeos de su perra viendo clases de estadística después ¿podría empeorar la cosa? Sí otro alumno me mandó ya clases de un peluche es decir de su peluche viendo estadística y en las clases siguientes un delegado su Ironman Teresa su perro Aslan no sé si le afectaron las clases de estadística y luego una alumna esta se llama Claudia dice como veo tus clases en 2X a mi gato le pasa ese divertidísimo porque suenas como un ratoncito me habían dicho muchas cosas ratoncito nunca bien esto también es real estas son de ayer una perra esta perra no me acuerdo como se llama también nos las mandó que por cierto pone más interés que muchos alumnos y bueno yo ya estoy curado de espanto ya no me puede asustar nada he perdido la capacidad de asombro hasta que recibí este correo me dice hola Edu como buen futuro ingeniero te mando fotos de mi gato que también va a tus clases digo bueno pues una foto me mando eso una foto de un gato un gato hidráulico hidráulico que por cierto es igual de participativo que el 90% de estudiantes bien con esto de las fotos de los animales espero que secretaria tome nota y les cobre tasas de matrícula canina estos animales bien pues nada ya para bueno para finalizar ¿cómo son las clases en esta nueva normalidad? bueno pues gracias a las nuevas tecnologías las clases son mucho mejores ¿cómo eran antiguamente? ya ni os acordáis bueno pues antes había unas cosas que se llamaban pizarras había que borrarlas habría que coger tizas todo súper inconveniente gracias a las nuevas tecnologías en las aulas de la escuela disponemos de pizarras digitales que podamos dar podemos dar clase los profesores lo saben muy cómodamente con estos sencillos pasos primero comprobar que esté cedido el pc pizarra digital proyector conectarte y colocarte el micro inalámbrico vigilando que tenga batería cerrar todas las sesiones abiertas de los profesores anteriores abrir teams equipo asignatura abrir reunión activar cámara activar micro poner pantalla compartida abrir moodle descargar pdf abrir pdf con acrobat acrobat no funciona abrirlo con otro visor conectar el audio del audio ajustar el volumen comprobar que los alumnos online te escuchan tengo sueño y luego ya si tienes tiempo y ganas ya si eso te pones a dar clases vamos que he visto en Discovery Max cohetes de la NASA que arrancaban más fácil bueno esto era una parada muchas gracias a consejería mantenimiento y servicios informáticos uy y esto bueno perdonad esto no estaba preparado mañana y ya para finalizar la ponencia contar una última anécdota para agradecer bueno como decía Oscar en la presentación pues a todos los todas las personas que nos salen en la foto y también pues al equipo directivo y en particular al director por ayudarnos por todos estos meses y sobre todo por estar ahí ¿de acuerdo? prueba de ello os voy a comentar una anécdota 100% verídica que pasó en el último curso normal yo al final del curso usualmente me hago una foto con los estudiantes esto no lo sabía Oscar y esta fue la foto pues bien queridos amigos en esta foto quería notar una presencia bienvenidos a la edad de este tiempo no sé si vosotros notáis esa presencia nunca se lo he dicho Oscar estaba Oscar bueno pues nada pues muchas gracias Oscar por estar siempre y nunca mejor dicho y pues nada más pues después de este año tan difícil pues muchas gracias a todos profesores, alumnos equipo de la escuela por haber dado lo mejor de vosotros muchas gracias